... Agradecerle a los medios que estén presentes en esta asociación de bomberos voluntarios. Agradecer también al doctor Especa, que es representante legal del municipio, que nos acompaña. Un poco queríamos compartir con usted y con toda la comunidad la buena administración que lleva adelante la comisión directiva. Lo que va del año, desde enero hasta ahora, hemos gastado 260.000 pesos en distintas compras, o sea, mantenimiento, reparaciones. Hemos puesto en marcha dos vehículos que hacía falta reparar, uno de rescate y el otro vehículo que es para incendios forestales, un 4x4 que sirve también para los días de lluvia, para las calles anegadas. Hemos comprado una serie de bombas para esos vehículos, para que trabajen. Vamos a seguir continuando porque hay otro vehículo más que también lo estamos equipando para lo que es incendios forestales y ataques rápidos. Y bueno, después una serie de compras de elementos que hace falta a la ciudad, ya que hemos incorporado la escalera, que es el rescate de altura. Cada polea que ustedes ven ahí está alrededor de 5.000 pesos, cada arnés vale 6.000 pesos, cada tanque de estos vale 26.000 pesos, que son tanques de última generación, son de fibra de carbono, no de aluminio o de acero. Después el jefe les va a aplicar con máscaras panorámicas. Equipos de radio para los vehículos, porque los vehículos tienen que estar conectados entre sí. Es un equipo de radio también de última generación. Así que bueno, estamos trabajando bien, con muchas ganas, siempre aportando lo que podamos y lo que sabemos para los bomberos, para que estén mejor equipados, no solamente para protegerse ellos, sino para estar mejor equipados y proteger a toda la sociedad. Nosotros estamos haciendo, en este momento, tenemos tres formas de subsidiarnos, digamos, a nosotros. La municipalidad de Caña Gómez, donde aporta un dinero mensual, donde nos paga los gastos que nosotros tenemos de mantenimiento, de vehículos. La Nación, con un subsidio nacional, y la provincia, con un subsidio provincial. De eso hay que reinvertirlo. Hay una serie de pautas que hay que cumplir para el gasto. No se puede gastar como uno quiere, sino que hay que gastarlo, como dice, la Nación, la provincia y la municipalidad también. Nosotros nos apegamos a eso. Hay que... Y después estamos haciendo un bono, un bono, digamos, de venta en la ciudad de Caña Gómez, únicamente en Caña de Gómez. Nosotros únicamente queremos que los premios los lleve la gente de Caña de Gómez. Gracias a toda la gente de Caña de Gómez, que verdaderamente siempre nos acompaña con la compra de ese bono, estamos haciendo de las inversiones importantes como la escalera mecánica que trajimos. Siempre nos falta completar, porque los valores son altos y hay que invertir bastante. Entonces, un poquito de cada lado nos va ayudando a juntar la cantidad de plata que necesitamos como para hacer las inversiones. Siempre son cosas que las tenemos que tener, porque yo digo siempre, ojalá no la necesitemos nunca, ojalá no la usemos, pero tienen que estar, porque el día que la necesitamos, tiene que funcionar. Pidan al municipio, que se pidan a las distintas áreas de colaboración, pero ante cualquier evento está acá la reserva del camión cisterna y nos va a permitir una mayor celeridad en la atención, digamos, de las emergencias que tengan que atender los bomberos. Esto es un logro concreto, se puede ver justamente el destino de la ayuda de la gente, de ahí están los logros, y bueno, nuevamente me pone contento ver estos avances, ¿no? Y de alguna forma el compromiso del municipio de acompañarlo siempre a los bomberos. Tenemos, gracias a Dios, bastante abastecimiento en la ciudad. En realidad sabemos que cuando tenemos un incendio importante no da abasto a las bombas, por suerte tenemos tres tanques importantes para reabastecernos de agua, me refiero a los tanques estancos que están en calle Mitre y Balcarce, en calle Mitre Casi Centenario, y también tenemos el otro ahí sobre Ruta 9 frente al parque. De todas formas, lo que hablaba recién el jefe bombero, es mucha la cantidad de agua que demanda esta unidad y realmente ante un incendio de gran proporción es necesario tener el abastecimiento de agua, no solamente para lograr extinguir rápidamente el incendio, sino también porque hoy por hoy los incendios actualmente cada vez son más peligrosos, hay mucha temperatura, por lo general, por la cantidad de materiales combustible que hay dentro de edificaciones, y bueno, lamentablemente la demora en el agua genera que esto no sea solamente el riesgo de la estructura que está en el incendio, sino los edificios aledaños. Sí, e incluso estamos hablando de un semiremolque que va a tener su complicación en el desplazamiento, por eso seguramente vamos a trabajar en coordinación con personal de tránsito y con personal policial, justamente para que esa unidad no es tan fácil la maniobra, pueda llegar rápidamente a abastecer la unidad que está trabajando. Este arné es un arné completo, que se coloca entre las piernas y en la cintura y por sobre los hombros, es un arné de rescate en altura, es lo último que ingresó al país, lo último en tecnología. Este equipo vale 6.500 pesos, esto solo, esto es lo más seguro que hay. Y después se necesitan este tipo de poleas que son para trabajar con las sogas, estos son equipos conjuntos que van en un solo arné, que estamos hablando más o menos con los ganchos de descenso, estos son todos materiales de última generación. Más o menos nosotros tratamos de traer los materiales para mostrar, este es solamente un equipo y estamos hablando cerca más o menos de los 20.000 pesos por cada hombre, sin contar después lo que es la soga y todo el casco y otro elemento, pero lo importante es la inversión de que se han comprado cuatro equipos de esto. Bueno y después todo lo que es la parte de protección de guantes, que son guantes especiales con los dedos cortados a medida, tiene que estar bien entallado a la mano, que el hombre pueda trabajar y sujetar el paso de la soga porque está siempre en riesgo de su vida. Estos elementos son de aire comprimido, son los equipos de ERA, son los equipos de respiración autónoma. Nosotros a fin del año pasado, se acuerdan que habíamos comprado cuatro de color amarillo, dos no había donado el municipio y dos había comprado la comisión directiva. Esto desde antes de fin de año ahora avanzó la tecnología y esto es lo último. Estos son material de fibra de carbono que permite que el bombero no tenga peso sobre su espalda. Esto se levanta solamente con un solo dedo, es algo muy liviano, que tiene una capacidad de aire comprimido para que según el estado físico del bombero pueda trabajar media hora aproximadamente. Cada equipo de estos, la comisión ha comprado cuatro, vale 26.500 pesos cada uno. O sea que es otra compra que más o menos aproxima los 100.000 pesos en protección personal. Todo esto es un equipo de protección personal. En comunicaciones se comprobaron las bases, una va a ser destinada a la escalera y otra va a ser destinada a la unidad que se acaban de reparar, que ahora les vamos a explicar, que son las que están ahí. Esto aproximadamente es 10.000 pesos en comunicaciones, más dos handys más que se agregaron que ya están en servicio, pero son handys que valen 2.000 pesos cada uno, o sea que son 4.000 pesos más. O sea que aproximadamente unos 14.000 pesos en comunicaciones más. En el Unimó que ustedes ven ahí, que este Unimó estaba deteriorado, se hizo la pintura y la reparación completa. Lo mismo en lo que tiene que ver en la F-100 que también estaba deteriorada y tenemos más o menos unos 40.000 pesos de inversión, Presidente. 40.000 pesos en inversión en la reparación. Fueron proteados, cada uno tiene una función. La unidad Ford va a estar en todo lo que tiene que ver con apoyo de rescate y la unidad 3, el Unimó, como bien decía antes el Presidente, es una unidad que va a estar destinada a trabajar en incendios forestales y en todo lo que tiene que ver con situaciones climáticas porque podemos ingresar a lugares con barro, con agua. Es una unidad que tenemos que saber que tiene una operatividad lerda. Los Unimonos son veloces, esto es una unidad de apoyo y que va a poder ingresar en tiempo y forma a lugares que la situación amerite, donde podemos tener un metro de agua o una cantidad de barro. Tiene una bomba de última generación que si ustedes la quieren ver, que fue... Esta bomba fue destinada por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría del Ministerio del Interior, una bomba que fue puesta en marcha, ahora es todo nuevo, todo cero kilómetro también, con un tanque que hemos recibido donado de una empresa de aquí de Caneda de Gómez. Y bueno, esto tiene tanto sirve como para trabajar en incendios forestales o como para poder ingresar a un incendio donde tenemos barro y también para poder apagar hasta un vehículo, un automotor.